Vale Nogadín, empecemos Ahí va, ahí va, ahí va No la quiero cagar, no la quiero cagar Despacito Despacito Bueno que tal amigos, estamos con un nuevo video Aquí en Somos Cacahuates y Nogadín Chequetín El día de hoy vamos a crear El oso de chocolate Gigante Así es, para eso tuvimos que hacer Nogadín Para eso tuvimos que ir con Wicho al supermercado A adquirir todos los chocolates que encontramos Compramos uno de cada uno Con diferentes presentaciones, así como los quises Los M&S, Kinder chocolate De todo, de todo Compramos todos los que habían, la mayor parte Se repiten, o sea los Gersers se repiten O los quises, pero compramos Algunas variedades y pues lo que vamos a hacer Es el proceso de hacer Este chocolate, bueno más bien Derretirlo Y lo que es baño maría creo que le dice Y posteriormente pues pasarlo Un moldecito que tenemos por ahí, menos Nogadín Bueno entonces eso lo vamos a mostrar a partir del video No se despeguen del video amigos Si quieren ver como va a quedar este experimento chingón Ojalá sea lo que nos va a quedar Ojalá, ojalá Y si no Y si no Sería misión fallida Misión fallida Pero no, no creo Lo vamos a poner de muchas ganas Y a continuación Vámonos con el video ¡Vámonos con el video! 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 Oh, digan ahí bajo la caja, ¿en los comentarios? ¿Qué te parecen los creminos? Solamente los de la old school Son los que saben Y han probado estos Deliciosos chocolates La verdad sí, ¿eh? Bueno, Mejorín ¿Con cuál vas a ir? Vale, ahora voy yo Con otro que es muy famosísimo Que es el Kinder Chocolate Chocolate Con el h Me gusta la textura Que va quedando Mira, Wicho Son puros pedacitos Te voy a ayudar Son puros putos pedacitos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saliste estafados chaparro! Se está derritiendo esto Ay allá está madre No mancha Ahí está Oye Este es que se está pegando todo Por el calor Porque Por eso muchos nos dicen Güee fíjese Están super sudados Es que aquí en Chiapas Es un calor del infierno Amigos En serio Benedicto Voy a ir con esto Sneaker Es uno de mis favoritos La verdad Me encanta el sneaker Me acuerdo que salió un meme Tranquilo ¿Tú metí un sneaker? Guarda tus comentarios y métetelos por el bolo. Ahí está. Tres, dos, eh. Oh, qué rico. Oh, los amantes del chocolate. Vamos a poner el otro. Venga, venga. Oh, mira. Bueno, para que no me quede atrás, bicho, voy a sacar la competencia. El Mickey. Wait. Es un dos-pack. Dos-pack. Pon uno nada más. Uno nada más. Sí, ya está. Ahora, Nuegadín, yo voy a ir con un Kinder Sorpresa, el favorito de los niños. De los niños. Uh, mira, es de Superman. Wow. Y los hacen... Oh, tres, dos, mira. Ah, es un... Oh, mírame. A ver. A ver. Ah, vamos a ver el Kinder. No manches. Está bien delgadito, mira. Qué feo. Mira. Oh, mira, es un llaverito. Mira, mira, mira. Oh, está muy chico. Mira. Mira, mira. A ver. Mira. ¿Igual, Mujera Maravilla? No, Superman. Ah, no, Superman. Ah, mira, el huevo. Oh, está perro. Bueno, Nuegadín, ¿con cuál vas a ir? Bueno, bueno, voy con este Hershey, que se me está deshaciendo mucho, eh. Lo voy a meter una vez. Es un Hershey. Oye, me gusta mucho el color que le da los Emanems a todo esto, eh. Sí, bueno. La verdad es que mira, los colores predominan. Mmm. Esto ya se deshizo todo, wey. Vamos, vamos. Se puede. Oh, mira. Tiene texturas ahí de galleta y todo. Ahí está. Ahí está. Ya faltaba más color, ya faltaba más color ahí. Ah, carajo. Yo creo que este, este pero ya valió mal en el estilo. No, no. Ya lo batiste todo. Ahora yo voy a ir con este chocolate que me llamó mucho la atención. Muy caro, por cierto, eh. Ah, sí, wey. Pero es, dice sin azúcar, es chocolate amargo. Oh. Mmm. Muy fino, muy fino, pero. Te lo vamos a checar, vamos a checar este chocolatito. Ahí está. Vamos a, vamos a poner la mitad. No quiero que se desprece todo esto. Ah, la, la barra viene bien chida. Sí, hasta la barra, parece del chocolate, este, Willy Wonka. Sí, sí, bien chingada la bandita. Así, así venía Willy Wonka. Willy Wonka. Oh, ¿tú crees que me salga el tique dorado? Sí, tal vez sí, wey. Abre, sácalo, sácalo. El tique dorado. Puede ser que mi familia, ah, deje de trabajar y vivamos con los ricos. Sí, 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 sí. Puede ser que salga, puede ser que salga el tique dorado. Estoy temblando, nogado, el tique dorado. El tique dorado, el tique dorado. Salió el tique dorado, ahí está, mire lo bueno. El tique dorado. Nada. Vierga, seguir chambeando, wey. Seguir chambeo. ¿Los lo ponen nada más a la mitad? Voy a poner la mitad, nogado. Voy a poner la mitad. Ya está. Ok. Chocolate Tuming. A ver, Wicho, estás hablando de finos, ¿verdad? Así que a mí no me quedas agandallá, compa, que traigo unos que igual son finos. Los ferreros. Los shirts. A esos clásicos, clásicos, negros, esos chocolates. Sí. Muy buenos. Vamos. ¿Cuántos los pongo, Wicho? ¿Cuántas bolitas de estas? La mitad, la mitad, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. Vamos por la primera. Falconi le está dando la agua a la boca con los chocolates. Vamos por la segunda. Vamos por la tercera. Chupadera de dedos. Sí, pero es bueno. Y vamos por la cuarta. Hasta allá. Yo voy con este clásico de crunch. Muy rico, esos chocolates, nogadín. A ver. Ah, esta barrona. A la madre. Pero trae varios, trae varios. Mira, nogadín. A ver. Ahí está. Muy bueno, clásico de los chocolates. Ahí está. Oh, la textura está muy buena, eh. Crunch. Está buena. Ahí va. Un pedazo. Otro pedazo. Ponla ahí, nogadín. Eso. Mira. Choquetín, ¿cuál vas a ir? Uy. Esto va a ser un lío mucho. Me toca vaciar los kisses, pero son uno por uno. ¿Cuántos vamos a poner? Uno por diez. Uno por diez. Uno por diez nada más. Por el primero. Uno. Noveno y ahora sí. El último. El último. El último. Con esto se cierran los kisses. Listo. Ahí están los kisses, amigos. Así está quedando esta olla llena de chocolate. Y bueno, yo voy a ir con otro clásico de clásicos. El Carlos Quinto. Oh, esos sí son de mis preferidos. No puedo destapar esto. Yo tengo uña, wey. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí va. No puedo destapar esto, wey. Ahí está. Perfecto. La mitad. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues nada, me queda tener a Gucho. Que es... Nicolo. Nicolo. Ahí vamos a ver qué tal. Con tatuaje coleccionable. Ah, de la lucha libre. Que mamada, mira, mira. Yo pensé que había un tatuaje chingo. Mira, qué chichita tatuaje ese, wey. No, vamos a ver. Falta, wey, con un hair sheet. Dark. Dark. Para los Dark. Mira. No manches, mira. No manches. No manches. No manches. No manches. Alguien ni quiere probar. Falcón ni cada vez que chica esta. Mira, 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 mira. Oh. Alá. What's up, negro y what's up. Jejeje. Jejeje. No. No. Te gu classy. No manches. No, no tome. No manches. No manches. No manches. No manches. Se va a ir derritiendo los chocolates Poco a poco Amigos Esto es uno de los procesos que más me encantan Pues porque obviamente ya vimos ahí Que el chocolate ya se está empezando a derritir Se está pegando ahí en las paredes De la ollita pues obviamente Esto va a quedar muy Miren el crunch ya ni se nota Los M&M están hasta abajo Y pues bueno Entonces aquí les vamos a ir mostrando el proceso Como va a ir quedando los chocolates Amigos les voy a mostrar Como va esto Ya los chocolates se empiezan a derretir Ahí se ve las texturas Y es increíble porque miren como se hace esto Es Es bestial amigos miren Chequense la bola de chocolate Totalmente ya casi derretido Es increíble Es increíble Bueno amigos vamos a mostrarle el último procedimiento Así ha quedado el chocolate totalmente derretido Así Así ha quedado Demonios Es una gran pasta espesa Miren amigo Ya no pude hacer más Bueno amigo vamos a pasar A pasar el chocolate al molde Rápidamente Le voy a dar a Wicho Porque esto se va a secar Ahí está Ahí está Ahí está Poco a poco Vamos a ver si queda esto Venga Si va a quedar Vas a ver si va a quedar Ojalá 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 Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El oso de chocolate El oso de chocolate gigante Cuidado Ahí está Bueno amigos Así ha quedado los moldes Negadín Dejó los pequeños robotsitos Así los dejó Negadín Chaquetín Y así ha quedado El molde del oso gigante De chocolate Díganos ahí en casita Si creen que esto va a salir A la perfección Si creen que va a salir El oso gigante Negadín ¿Tú qué dices? Yo creo que Estos van a salir bien chingados Los robotsitos pues igual Pero están muy pequeños El otro proceso es Esperar amigos Esperar Tiempo Que será una hora Hora y media Hora y media Ahí está amigos El proceso ha llegado Ha llegado Ahí está Negadín Ya te ven el oso Ya los compuse Eso Ya no están todos batidos Te lo meto Así que De una hora regresamos chavos Una hora y media Dos horas después Bueno Negadín Ha llegado el momento Han pasado casi dos horas Dos horas Y pues esto ya se puso Bueno Negadín Ha llegado el momento Nada más de saber Si eso despega Y sale Lositos de chocolate Completo Y los robotitos Los robotitos ¿Qué? Ahí está Chequense amigos Ha llegado el momento Épico Épico De que esto Pueda salir así O puede hacer que no salga Y se quiebre No lo sé No lo sé amigos Eso lo vamos a averiguar Ahorita Entonces Negadín Saca tus robots Yo creo que mis robots Van a salir bien chingones Mira Se ve Mira Ya bien durito Bien durito Bueno mucho Voy a empezar Yo ya que tengo Varias oportunidades De que la riega Más a tu muestra Ahí está Mira gente Yo tengo Cuántas Tres Seis Nueve Doce oportunidades De sacar un robot Yo solo uno Ojalá que estame Así como está aquí Pero no sé No sé No sé No la quiero cagar No la quiero cagar Despacito Despacito Aparece que sí No mames Al huevo Oye que chido Mira Rosy me agrada este chico Los robots Que chingón Mira No mames Que fácil Mira Yo creo que se iban a quebrar Se rompió este No tenía chocolate Este que parece El cajaleano super sonico La robotina La robotina Que sabor tiene Está bueno A ver Tiene galletita Cacahuate Está muy bueno De verdad Amigos Ha llegado el momento Épico El momento de saber Si esto de verdad Valió la pena Ok Una Dos Tres Correo Correo Miren lo bueno Miren lo bueno Miren lo emocionante Sí salió, sí salió Sí salió, pensé que se iba a romper Ahí está No, de todo, pero ahí va Ahí salió el loco del chocolate HB, HB El oso de chocolate ¿Sabes qué es lo chido este? Que tiene como galleta y cacahuate Lo voy a morder ¿Qué tal? Entonces amigos, si te gustó el video No te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita para que te den las notificaciones A tiempo de los videos que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Esto es por hoy amigos, yo soy Winguicho Yo soy el velado Bye Bye